Valgao en el Santo Niñito Estaba Julián del Real platicando con herrera Estaban los dos tomando en la cantina por fuera Cuando llegó un oficial, usted es don Julián del Real Si señor, soy a la orden y usted no me había arrestado Le contestó el oficial, Julián yo vengo a llevarte Entrégame tu pistola, que yo no quiero matarte Te agarraron mano a mano cuando llegó el general Diciéndole a los soldados, apusinen a Julián Te paro Julián del Real, resuelto y muy disgustado No me llevan a la mano, primero quedo tirado Luego les dice Julián, voy a jugar mi fortuna De las armas que me pides, de esas no te doy ninguna Se agarraron a balazos, quedando varios heridos Después con Julián cargaron, después de darle dos tiros Ahora sí, gallos, felones, que corren por donde quiera Ya mataron a Julián, valiente león de la sierra